La analogía de los burros que halan cada uno para su lado es una buena forma de describir las diferencias que existen entre los desarrolladores y los usuarios de la tecnología. El desarrollador de la tecnología en ocasiones se concentra en aspectos técnicos y olvida las necesidades de los usuarios y las expectativas y competencias de los mismos frente a las soluciones. Por otra parte, los usuarios o gestores se encasillan en los problemas y no exploran todas las posibilidades que les puede brindar la tecnología o se resisten al cambio. La estrategia para solucionar las diferencias será el diálogo y la activa escucha. La premisa es que toda solución tecnológica dependerá su éxito del uso adecuado de los usuarios. Por ejemplo, mientras el gestor o administrador está preocupado porque el sistema le dé la información suficiente para desarrollar su trabajo, el desarrollador, quien conoce la capacidad limitada de los sistemas de almacenamiento, estará preocupado por cuánto costará la arquitectura del sistema para almacenar toda la información. Lo correcto entonces será analizar y priorizar la información que se requiere, pues los usuarios tienen una elección limitada. Otro ejemplo, el gestor o administrador estará preocupado por apoyar la estrategia de la organización desde la pregunta, ¿cómo se integrará el sistema a mi labor cotidiana? El desarrollador se cuestionará, ¿qué sistema de gestión de bases de datos se debe utilizar? La solución se da en establecer las necesidades de los sistemas de información, para metrizar en coherencia con la planeación estratégica, la cadena de valor y los requerimientos de los procesos. Veamos uno más. El gestor o el administrador estará preocupado por los costos que tendrá el sistema. Por ejemplo, se cuestiona, ¿cuántos empleados requiero para ingresar la información? El desarrollador estará preocupado por, ¿cuántos recursos requiero para tener una infraestructura tecnológica que soporte las funciones del sistema? Frente a esto, lo correcto sería hacer un análisis de la relación costo-beneficio y justificar cada peso invertido en la generación de capital intangible para la organización. En conclusión, se debe desarrollar un trabajo en conjunto para llegar a proponer las soluciones viables para la organización. Muchas veces, no se requiere una inversión en infraestructura tecnológica, sino un cambio en la gestión y las herramientas que se utilizan. Las soluciones tecnológicas que se generan para mantenerse en la vanguardia, pero que no reconocen a la organización y su planeación estratégica, no es sostenible en el tiempo y se convierte en un requerimiento más y no añade en valor. Al final, el resultado será quedar fuera de la competitividad. Cuando las soluciones tecnológicas no son planeadas, generan efectos adversos como problemas de clima organizacional, resistencia al cambio y peso financiero, sin posibilidad de retorno. A hurtista no son pensar en la energía. En el resultado será rooted en la creación de la preferencia. A hurtista no son, no son depresos como problemas de clima organización. A hurtista no son depresos como problemas de clima organización. A hurtista no son depresos como problemas de clima organización. Gracias.